Agradecer desde Linares I vuestra presencia y sobre todo también la presencia de las personas que nos acompañan, los militantes de Linares I, a los que tanto le debo. Yo creo que la razón de existir es precisamente ellos, esas personas que mantienen su apoyo y que incondicionalmente mantienen la coherencia, ocurra lo que ocurra en virtud de su fe, de su creencia, que no religiosa en este caso, y sí de unos criterios que son los que mueven este partido, unos principios que mueven este partido y que nos hacen aglutinarnos en torno a la idea de defensa de Linares. A nosotros no nos une otra cosa, por supuesto la amistad, conocimiento, 40 años en la política, más con alguna relación, algún primo, algunas cosas de estas, ya aparentescas, pero lo que nos une fundamentalmente es una idea, y es la defensa a ultranza de los intereses de Linares. No hay otra cosa que nos mueva. Y tenemos experiencias, mucha gente de aquí ha militado ya en partidos anteriormente. Y posponen, simplemente relegan sus creencias ideologías más profundas o tendencias políticas en virtud de lo que es su tierra. Aquí defendemos el honor, la verdad y la patria chica, que es nuestra ciudad, lo que queremos dejarle a los que vengan detrás. Ese hecho concreto es lo que nos diferencia. Ese hecho concreto es lo que nos mueve y por tanto lo que da razón de nuestra existencia. Somos y nos entendemos auténticos y genuinos. Seremos más feos, más guapos, tendremos más estudios, menos estudios, queremos mejor, peor. Pero la voluntad que le ponemos objetiva, altruista a lo que pretendemos en este partido, esa hasta ahora mismo no la iguala a nadie. Nadie, aunque se produzcan decisiones como del arco noque, que hay un trocillo de corcho que se desplaza, a alguien le servirá para flotar. Sencillamente. Otras razones, en el sentido de que queda el cuerpo por donde va la sabia, el núcleo que está aquí. Y además con mucha madurez política por muchas razones. No solamente por la experiencia en la administración o las instituciones y políticas de algunos que estamos, de los dos que estamos en esta mesa, sino porque los demás también tienen muchísimas experiencias. Que si no ha sido representando institucionalmente un ayuntamiento o cualquier otra administración, sí tienen el conocimiento necesario, el sentido común y la racionalidad, que son las que nos mueven y el motor que a nosotros nos acompaña, el que nos da la energía. Por lo tanto, esa es la razón de la que estemos aquí, por la que nos presentamos. Encarecidamente y eternamente agradecido estaré por el apoyo que me dan para ser candidato. Aunque luego me echen para atrás. Curioso. Me han echado para atrás aplicándome un artículo. Rebelión. Terrorismo. Atentado contra la administración pública o atentado contra las instituciones del Estado. Más me valía haber sido catalán o vasco. Más me valía, ¿eh? Otro tratamiento hubiera tenido, probablemente. Pero bueno, da igual. Nosotros puedo asegurar que vamos a seguir. Yo sigo siendo el candidato, aunque no figure ahí. Si alguien piensa que yo no soy el candidato, sí soy el candidato. En la sombra lo llaméis como queráis llamarlo. Pero aunque nominalmente no esté ahí, quien está detrás de todo esto es un servidor que no va a dejarse ni someter, ni intimidar, ni avasallar. Por mucho que un partido le haya hecho la injusticia a la confabulación de las más grandes que se puedan ver y saber. Y por mucho que incluso la complicidad que se han buscado dentro del cuerpo judicial, lo digo aquí, ¿eh? Y si alguien me quiere denunciar, que me denuncie. Quien quiera denunciarme, que me denuncie. Complicidad, lo digo claramente, complicidad de personas en el cuerpo judicial. Eso no quiere decir que todo el mundo sea igual, ni mucho menos como los políticos, no somos todos iguales ni los curas. Claro que no. Ni los árbitros, probablemente, tampoco. Por eso digo que en ese sentido lo tenemos clarísimo. Por supuesto, hemos utilizado todas las herramientas e instrumentos que tenemos a nuestro alcance para recurrir esas decisiones. Que, por cierto, como las vamos a poner en nuestra página, en nuestro foro del partido, para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, llamo la atención de los expertos en leyes, los que dominen un poco cuando menos, si no profesionalmente, desde la, no sé, desde el interés, los aspectos jurídicos de estos, van a estar puestos los recursos. Lo que argumenta la Administración judicial y lo que argumenta, no sé, mis recursos, mi propio abogado, ¿no? Que no hemos basado en unos... ese es el artículo que me han aplicado. Que yo sepa, y que todos sabemos, porque esto es algo que todo el mundo sabe por lo que se ha producido. Ya no engañan a nadie. Lo que pretendían era desacreditar mi honor, ya no pueden engañar a nadie. Ya todo el mundo sabe que esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. Que esto es un partido político al que le sienta muy mal que les diga embusteros porque han engañado a Linares. Que esa Susana Díaz impresentable, que se presenta aquí cuando se presenta, todo Linares sabe de lo que hablo, y para lo que se presenta, y que le diga, con miles de firmas de los linarenses, nos estás engañando y eres una embustera. Es curioso. Ahora va un programa que se llama Todo es mentira. ¿O no? Es curioso esto. Oye, es curioso. Si le sacaran a ella las falsedades, estaría gracioso esto. A ella y a muchos de los políticos. Por eso digo que nuestra diferencia es el honor y la verdad. Por mucho que nos duela y por mucho que nos pase. Yo creo que muchos no pueden decir eso. Yo no voy a decir a ti, no lo haces tú, tampoco lo haces tú, pero ¿sabéis que no hay mucho? Que se la jueguen por defender su tierra y que digan, no señor, no nos vamos con los políticos, nos vamos con el pueblo, con la gente, con los ciudadanos. Esa es la diferencia. Y a quien le pese, pues que le pese. Ya me pesa a mí bastante pagar esta cruz. Pero tan orgulloso, ¿eh? Ahora, yo no voy a decir lo que es aquel. Yo no lo voy a perdonar porque no saben lo que hacen, que saben muy bien lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Os lo puedo asegurar, pero aquí estamos, para lo que haga falta. Y continúo diciendo que el recurso que viene es el de la contencioso administrativo y después llegaremos hasta el Tribunal Constitucional. Porque esa ley que he dicho que aplican, que es una modificación que hacen en el 2010-2011, es una matización de la Ley de Régimen Electoral, la LOREG, Ley Orgánica de Régimen Electorial General. Son las siglas. Pero, claro, hay también la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los jueces tienen que aplicar las cosas conforme a la ley y a la jerarquía normativa. Y nosotros nos hemos argumentado no para combatir eso que escribieron algunos para quedar bien, ese matiz, una ley especial. Cuando una ley es especial es porque ha sido bofetón, ha pegado así de bofetón y no será muy de ley en el argot coloquial del pueblo. No será muy de ley que una ley tenga que ser especial y que le tenga ese barrime. Cuando luego vemos con quién está gobernando ahora mismo el gobierno, ¿no? Su aliado de gobierno quiere eso. Es que en ese artículo se habla de rebelión, de terrorismo, de sedición. Claro, entraría la sedición dentro de lo que sería atentado a las instituciones del Estado y todas esas cosas, ¿no? Esos catalanes, los pascos, los grupos, que yo no critico a ellos, su existencia. Critico la doble moral y la doble vara de medir que tiene el gobierno ahora mismo, actuales, que son a los que yo en su momento me enfrenté, que es el PSOE, el partido al que pertenecía. Y eso no quiere decir que dé razón a los otros, porque luego los otros han estado cuatro años. Estoy hablando de esto porque es de rabiosa actualidad y me vais a preguntar qué voy a hacer. Por eso lo estoy diciendo antes de que me pregunten incluso la situación, el procedimiento, el proceso electoral. Ya está. Pues ya sabéis que voy a ir hasta el final, al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse, porque nosotros decimos que no es constitucional lo que dice esa ley y lo que hace esa ley. Y se pronuncie, que diga lo que tenga que decir. Ni más ni menos. Bueno, para eso que hemos argumentado, pues la Carta Magna. La Carta Magna es la ley de leyes que es la Constitución Española, con unos artículos muy concretos, que dicen lo que dicen. Y la Ley Internacional de Derechos Humanos, la Proclamación y el Pacto por los Derechos Humanos, Europeo por los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los años 60, 50, 70, una serie de legislación que habla de que hay una jerarquía normativa de leyes por encima de las leyecillas que se forjan algunos. Pero si la sentencia no es firme, si no es firme, ¿por qué me privan de eso? Si mientras no sea firme, ¿por qué me privan de eso? Si yo tengo recursos contra el Tribunal Supremo. Joder, qué bien lo amarraron todos, ¿no? Es que es tal la confabulación que es que, en fin, que yo no, que sabéis que cualquiera de esos violadores ahora salen, de los que han salido, de los mil y pico que han dejado que salgan. Fíjate tú que estrictos conmigo. ¿Se pueden presentar a las elecciones de su pueblo y yo no? Franco podría presentarse a estas municipales y yo no. No, tiene narices. O Pinochet, o el otro, o el Ducci. Es que tiene narices. Cuando se profundiza en el asunto y cuando se ve la base de todo esto. Pues bien, así uno y otro. Porque, además, jurídicamente, tanto los que llevan sotanas, perdón, togas, los que llevan togas, pertenecientes al cuerpo judicial o letrados, por cuenta propia o ajena, todos saben perfectamente de qué va esto. Y todos saben lo que hay. A mí me han condenado por algo que me pagaban durante ocho años y me lo firmaban y me lo pagaban en una cuenta mancomunada y, además, de un partido político. Digo, ¿cómo voy a ayudar a la Administración del Estado? Es que no imagino que haya habido jueces, representantes de la justicia, gente que hace un juramento o una promesa sobre la Constitución diciendo defender la ley y que diga que alguien que ha firmado algo con alguien, no sé si es que lo han engañado durante ocho años y, además, siendo quien es, la embustera de Pelasparra y el mediocre del rey, es claro. Y ya está, y así de sencillo. Y que eso ocurra, pues es sencillamente lamentable. Y que estoy harto de que unos jueces sean de un sitio y los otros del otro y los otros de no sé qué. Es que no se puede ser del pueblo. Como los políticos. Es que hay que estar en un partido político y venderse y vender a tu pueblo porque está por delante tu carrera o tu ascenso político que le interese o tu juramento que tú has hecho en ese ayuntamiento o la promesa que has hecho sobre la Biblia o sobre la Constitución. Lo mismo da. La fe o la creencia. Eso es. Entonces, esas, como elementos diferenciados, es lo que nos tiene aquí, lo que reconocen todos los compañeros que aquí estamos. Como veréis, seguimos vivos porque somos los auténticos, los genuinos. Y, además, algunos nos han ido, lo hemos echado. Que lo sepáis. Lo digo por si preguntáis alguna cosa. No vamos a hablar de nadie porque creemos que nadie merece ciertas cosas. En fin. Por lo tanto, lo único que os decimos es que vamos a tener un programa pues como el que teníamos anteriormente. Si es que no se ha cumplido nada. Si es que han sido cuatro años. Ustedes, los que están en la calle y los ciudadanos de Linares, saben lo que se ha hecho. Está a la vista, ¿no? Y no valen un lavadillo de cara que es de los últimos que han llegado porque lo habéis visto unos tres años. ¿Para qué? ¿O qué ha pasado? ¿Sabéis que todavía no se han gastado el dinero que dejamos, siendo yo alcalde, para grandes obras? Como es la adecuación de todo lo que es el arroyo de Periquito Melchón. Doce millones quedaron ahí. ¿Han empezado las obras? No, ¿verdad? De 20 meses la han reducido a ocho. Lo que queda. Ya es peligroso reducir tanto una obra. Pero es que además, echas cuenta, si tienen que devolver dinero el 31 de diciembre, ¿qué pasa? Si ya hemos empezado mayo, ¿no? Quiero decir que la cosa está clarita, ¿no? Y si vemos las realizaciones que ha habido, pues si he visto yo, banderas, nuestras las compartimos, ¿eh? No nos duelen las banderas. Es más, somos abanderados de esas banderas porque es la española, la andaluza y la local. De la local, imagino, y mirad por donde empezamos, todo lo otro y somos universales y europeos. Como esta bandera. Es la única que tiene todos los colores de esas tres banderas. Si lo veis, tiene el amarillo y rojo de la nacional, el verde y el blanco de la andaluza y el azul de la europea. Por lo tanto, quiero decir que somos, que no tenemos ningún problema, pero lo único que podemos ver es esas banderas, esos letreros, están bastante bien, puestos a la entrada de la ciudad y otros que ponen a la salida vuelve pronto. Los que va a costar trabajo que vuelvan van a ser todos los que están saliendo de jóvenes. Va a costar mucho trabajo. Nuestro hijo, nuestra hija. Anterior que ir, ¿no? Que todo el mundo no puede estar aquí. Pero, ¿qué poco estamos haciendo? ¿Y cuánto hablamos? ¿Y cuánto prometemos? ¿Y qué poco reivindicamos? Lo que hay que reivindicar. Que eso es lo que criticamos desde Linares I a la clase política actual, a los gobernantes actuales, los que han estado y los que están ahora que van con las prisas que tienen, por supuesto, más disculpas. Ahora, en este periodo que llevan un año. Pero, ¿y anteriormente? ¿Quién dio lugar a que se paralizaran aquí los proyectos más importantes que había tenido Linares para el subdesarrollo futuro? Y el sedimento y base para la generación de empleo y de riqueza a futuro. Eso lo sabemos todos. Pues ya daremos detalles en su momento. En eso va a consistir nuestro programa electoral. Y nuestra candidatura, pues seguro que no somos los mejores ni los peores. Somos un equipo de gente que vamos a hacer todo lo posible y algunos predicamos con el ejemplo que es que los demás que vengan, no sé. Hay un dato curioso. Es curioso. A estas elecciones se presentan Linares 308 criaturas. Me han quitado de mí. Curiosamente. El que más experiencia tiene, el que más currículum tiene, en fin, yo qué sé. Es que hay una ironía en el destino y una cosa, pero lo que sí es cierto es que de momento han conseguido aquel PSOE lo que quería. Y era quitarme del medio porque diciendo estas cosas es que les meto seriamente el dedillo en el ojo o en los dos ojos. Y sé que les molesta. Y a los demás pues también les molestará lo que les diga a las otras siglas pues porque hay que meterle el dedo en los ojos. Verás como los suyos no se los meten en los ojos ni les recriminan. Oye, que no estás cumpliendo con mi pueblo. Oye, que no sé qué. ¿Por qué? Porque esperan ser parlamentarios, esperan ser diputados, esperan ser lo que sea. O porque no tienen la... que hay que tener para poner por delante tu promesa, tu juramento, tu pueblo, la defensa, lo que te compromete. Te cueste lo que te cueste. ¿Te queman? Pues te queman. No soy el primero. Hay mucha gente que ha hecho eso y además muchos ni siquiera han sido tan sonados. Hay criaturas que lo han fusilado, que se han muerto, que lo han machacado, lo han fenecido, se lo han cargado literalmente y son anónimos. Están uno en una puneta, el otro en no sé qué sitio, el otro no sé cuánto, de un bando, de otro. Gente que ha defendido lo que ha creído en su momento y que ha sido noble y leal. Hay de todos los tipos. Pues eso para nosotros es lo importante y si eso es lo que valoran en mí, los que me apoyan, les doy las gracias eternamente y aunque me cueste mucho trabajo, como natural, vamos a continuar. Nos vemos en el tribunal porque no me extraña que el contencioso administrativo que hemos metido esta mañana al recurso se pronuncie diciendo lo de Pilato, vamos, es que esto es la Biblia, que tampoco me extraña, que por cierto, los jueces de aquí aunque sean jueces de pueblo, vamos, de ciudad pequeña o de un pueblo pequeño de donde haya un juez que puede contrainterpretar la ley de otra manera, no pasa nada, no pasaría nada. Hay gente, estoy seguro que de los cinco, no sé los jueces que componen, creo que serán, no sé, pues serán todos los jueces de Linares que componen la ESA, cinco, pues supongo que alguno cuando menos tiene que tener dudas y cuando me escuche y lea los documentos que hemos presentado diga, joder, a lo mejor llevan esto razón, seguro, ahora, la actitud corporativa que es más fácil agarrarse a la ley que está ahí, pues es que hay una ley especial, claro, pero cuando, y hay otra que es la ley de las leyes, claro, te agarras a eso, pues en fin, nunca tienes problemas. ¿Qué pasa? Pues que seguiremos en la lucha y no nos va a faltar ni motivación ni ganas y por lo que veo entre los míos, apoyo tampoco me va a faltar. Así es que, dicho esto, si tenéis que preguntar alguna cuestión de más que no os haya dicho, que he intentado darle un repaso a todo lo que... ¿Sabes si hay algún plazo para responder? Porque estamos ya en mayo. Sí, yo creo que tendría hasta... Allá se proclamaron las listas ayer, ¿no? Pues teóricamente tengo 48 horas, pero esta mañana a las 8 de la mañana ya estaba el recurso allí. Sí, pero no hay que... En recurso. ¿En qué recurso? ¿En el código conteste el recurso? Bueno, la contestación que he tenido del segundo recurso ha sido la lista, descolgada de la lista, ha pegado un plumazo. Había yo mostrado mi preocupación por la vez que pasaba con la lista. Hombre, temo a que pudiera perjudicar el resto de la lista. Ha hecho falta. Ha hecho así, ¡fuah! Han quitado al Fernández ese de la cabecera y se publica. Y esto es lo que hemos hecho, que es el preámbulo ese que hay en el pronunciamiento de la Junta Electoral, del presidente de la Junta Electoral, donde dice que me quitan de en medio en base a todo lo que me plantearon cuando yo hice una declaración jurada. Es curioso. Yo no sé si alguna vez de aquí para atrás habían pedido una declaración jurada para las elecciones, no lo recuerdo, no sé si para esta, no lo sé, pero que bueno, que de cualquier manera, claro, yo había hablado de mi situación. No es que yo hasta el último día sigo siendo el candidato, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, pues yo sigo siendo el candidato. Para nosotros, que para el aparato judicial y para el sistema me borre porque interpretan eso así, bueno, vale, pero sigo siendo yo. Es que una cosa es lo cuantitativo y otra cosa es lo cualitativo. Entonces, nosotros pues tendremos que echar por la parte cualitativa, por la parte de seguir lo que habíamos planteado. Aquí en la Asamblea que dijeron, no, Juan, candidato. Juan sigue siendo candidato a todos los efectos de campaña electoral y así lo sabe la compañera María Jesús que cuando presentemos la lista y esto eran todas las personas que nos acompañan. Y ella que ha aceptado esa responsabilidad sabiendo lo que iba a pasar. Si esto lo sabía todo el mundo. Absolutamente todo el mundo sabía esto porque hemos sido tan claros, tan transparentes y tan sinceros que lo planteamos y la Asamblea, la Ejecutiva, la Asamblea, que no le haya parecido bien, no ha parecido bien que es lo que pasó, la disensión que se produjo aquí, que no hay ningún tabú, que se puede hablar de ello, que no pasa nada. Pues, usted que fue a Juana Cruz, pues, se fue, pero ya os digo, se fue después de haber cuestionado aquí su estancia. Así de sencillo y como no queremos polémica pues no vamos a hablar de nada más, no necesitamos, aquí nos hemos quedado el alcohol, no que como digo, que se ha ido un trocito corcho de nuestra corteza, pues sí, sintiéndolo mucho porque es que algunos eran amigos, Juana también lo era. Entonces, pero bueno, cada uno piensa lo que quiera pensar y obra como cree que debe obrar. Y como somos mayorcitos y nos tenemos por maduritos, maduritos ya no solo cronológicamente, no es la edad, sino en el entender, en el razonar y ya sabéis de qué va un poco la vida esta. Por eso es por lo que pensamos que en ese ayuntamiento somos muy necesarios porque podemos aportar cosas producto de la experiencia y además demostrada porque si yo tengo que demostrar currículum que miren ustedes el periodo que yo he estado de alcalde y compárenlo con los demás periodos y la modestia me impide hablar más de eso. Pero que si tuviera que hacerlo y alguien quiere cuestionarlo eso es fácil, ¿eh? Veinte años de gobierno local presidido por Juan Fernández y los años que queráis con de quien queráis en otra época. No pasa nada. Y a ver dónde están los logros de las cosas y cómo ha avanzado Linares y cómo no ha avanzado Linares y en qué. ¿Y qué pasa? Pues que lo que queríamos es frenar por esta caída que nos está afectando a todo el mundo. Ya sabíamos que la crisis era internacional y que la pandemia y todas esas cosas. Pero aquí o nos sumamos todas las fuerzas vivas reivindicamos y exigimos a lo que hay que exigir y eso no se justifica con una manifestación desde desde Segovia aquí al ayuntamiento y le hagan manifiesto un par de veces. De verdad que no. Porque es que además ya veis lo que pasa luego. Por cierto quienes han liderado eso ya sabéis lo que ha pasado también después. Si es que yo no necesitamos hablar de nadie ni queremos lo único que queremos es que los deberes que la deuda tan inmensa que tiene con nosotros la Junta de Andalucía la Diputación y el Gobierno de la Nación pues que hasta aquí se ponga mano a la obra y que todo lo que han firmado y todo lo que han dicho pues que se empiece a trabajar y si los de aquí los disculpan para quedar bien y no enfrentarse a ellos pues entonces esa es la clase política que quiere Linares pues eso es lo que nos oponemos y lo que estamos rabiosamente en contra de eso desde la serenidad pero con la energía absoluta de saber lo que queremos y que saber lo que hay que hacer porque ya habéis visto lo que ha pasado después de tanta promesa cuatro años cuatro que estamos para perder otros cuatro y después de otros cuatro y más milongas y más promesas y más falsedades y más hipocresía y más cinismo y más vividores de la política no no y no Linares primero dice no no y no y invitamos no a la revolución sí a la racionalización de la reivindicación y decimos a esos jóvenes chavales que que esperáis para el futuro este conformismo esta cosa esto yo no digo que vayan a pelear como cuando empezaba la democracia como con esos principios esos valores porque están ganados asumidos pero cuidado que la historia vuelve para atrás que la historia se repite y si no que se lo digan a los rusos por cierto Putin también se podría presentar a las elecciones municipales en Linares si fuera de aquí yo no no se lo digo así para que como decía que se me oiga aunque sea un poco con la ironía y con es que echarle un poquillo sentido del humor a esto también porque han conseguido preocuparme pero amargarme no pero sigo sin perdonarlos a los malignos esos que han dado lugar a esto a esto por un puesto de trabajo uno y otro por seguir a la diputada que sea un poco Gracias por ver el video.